Sigo preguntándome qué hacer con toda esta mierda Tratando de contener este caos que me enferma Soy uno de esos tipos que sabe portarse bien Siempre y cuando no me digan cómo lo tengo que hacer Hablo en serio sobre que me siento de puta madre Acóstico enloquecido por matar cobardes Es más divertido siendo más agresivo Si no dan lo que pido vas a estar algo jodido Yo le voy a dar a todos acósticos de puta Todos pa'l piso, negra, todos pa'l piso Suena stand pa'l piso, nene, dije pa'l piso Un poco más pa'l piso, nene, todos pa'l piso Un control pa'l piso, negra, dicho pa'l piso Todos pa'l piso, negro, dicho pa'l piso Un poco más pa'l piso, nene, todos pa'l piso Suena stand pa'l piso, nene, dije pa'l piso Todos pa'l piso El alcohol sigue fluyendo, las botellas fallecieron Vieron cómo nos portamos y solitos se corrieron Somos como un fucking diablo en esta sociedad de autores Escupiéndote en la cara en cada una de mis canciones Ya no puedo quitar mi verga de este desastre Estoy envuelto en luces rojas sumurgiéndome en la sangre Si no sabes lo que pasa aquí es mejor que no te metas No creo que te quede cómodo mi concepto de fiesta Active la motosierra y ahora quien quiere jugar El negro que sobreviva va a tener que limpiar Hasta que no des más Vas a transpirar mi letra y luego de usar el micro Voy a hacer que te lo metas Por el ano, vamos al grano Usan un mundo de todos los que cayeron Tú te encuentras más profundo Se pasaron del oscuro a lo negro en dos minutos Confundieron la alegancia con esa ropa de puto Todos pa'l piso, negra Todos pa'l piso Suena, están pa'l piso, nene Dije pa'l piso Un poco más pa'l piso, nene Todos pa'l piso Control pa'l piso, negra Dicho pa'l piso Un poco más pa'l piso, nene Todos pa'l piso Suena, están pa'l piso, nene Todos pa'l piso Creo que ellos ni se imaginaron que esto iba a pasar La verdad deben estar experimentando No tengo necesidad de hacerte entender Lo que significa esta mierda Nene, tenés un par de problemas Toda la puta gritando Los azules ni se acercan Esta mierda está que flota Mati pasa de una seca Todo bajo la mesa Como dice el protocolo Venimos arrasando Como terremoto Estamos drogados Pero no lo suficiente La música en los barrios Resuena más fuerte Los gatos se cabullen Como simples perdedores Sigo presumiendo de Mis pedazos de cojones Nunca los pico redes Están rápidos en mi vida Pareciera que están regalando Leche, huevo, harina Sigo, lo digo Lo repito y no me canso Estos negros de mierda Por un peso están bailando Y aunque te levantes Voy a tener que desmatelarte Y llevarte por delante Estamos jodiendo Lo nuestro es un desastre No importa lo que aguantes Todo, 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 todo lo que aguantes Voy a tener que desmatelarte Y desmatelarte Estamos jodiendo Volvimos, perra Destro, destro, destroye Todo, todo, todo pa'l piso, negra Todo pa'l piso Dije todo pa'l piso, negra Todo pa'l piso Un poco más pa'l piso, negra Todo pa'l piso Todo pa'l piso Dije todo pa'l piso, negra Todo pa'l piso Un poco más pa'l piso, negra Todo pa'l piso Dije todo pa'l piso, negra Todo pa'l piso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.